En este video estaremos hablando de The Crux, estaremos viendo cómo entrar al juego dependiendo de tu capital. Yo he preparado tres formas para traerlas a ustedes y quiero que tengamos en cuenta las cosas, los factores a tener en cuenta antes de empezar a pensar en ROI, en el retorno de la inversión, en lo que tengo que invertir, en lo que tengo que comprar. Todo esto lo vamos a ir conversando dentro de este video para que cada uno esté claro de dónde se está metiendo, cómo se puede meter dependiendo del capital que tiene y las recompensas que puede llegar a tener dependiendo del camino que escoja. Arrancamos con el video. Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, espero que estén muy bien. Y sí, para empezar con esto de The Crux, quiero dejar bien claro algo. Ya lo hablé el otro día en el video, en el directo estuvimos conversando, hay gente que me ha dicho no, es que esto es un huevo de ballena, que aquí el ballena, el que primero, que no sé qué señores, vamos a dejar esto claro antes de empezar con el video, todo aquel que meta dinero en un lugar, mientras más meta, mejor se va a llevar la recompensa. Aquí hay una parte que no depende de que el que más meta se vaya a llevar la recompensa, porque tiene una parte que bonifica, es decir, que va a dar premio a la persona que sí juega de verdad, pero también viene ligado a que el que más le metió, que más tierra compró, que más semilla tiene, que más cosas tiene, más recompensa va a tener. A ver, esto es una cosa de lógica, si yo me compré 100 tierras y yo tengo 500 semillas y cuando empiece la temporada yo planto 100 tierras y yo recojo 100 tierras, 100 tierras, 100 semillas, 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 por supuesto que cuando voy a vender mis shares, voy a vender mucho más que el que tiene 5 tierras. Esto es una cosa de lógico y no hay un proyecto que no sea así. Dime uno que no sea así, en Axie Infinity, que más Axie tenía que hacía, se creaba 100 becas y las 100 becas que hacían producía para él. ¿Qué? Cada beca no lo mismo que decir que si tengo una tierra aquí adentro. Un ejemplo, en Big Dog Bone, donde yo estoy, yo le metí al staking. Mientras más yo meto en el staking, yo soy el número uno ahora mismo en el staking. Mientras más hueso yo tengo en el staking, más tickets yo me llevo del staking. Por supuesto, si fui el que más le metí al juego. Es normal. En Hashkin está un camión de tierra, un camión de NFT, un camión de cosas. Estoy en el top 5 del juego. Y por supuesto que tengo un camión de boots ahí adentro porque lo que hago es reinvertir lo que tengo y lo voy creciendo y lo voy creciendo. Es normal, señores, que la gente que está aquí, el que esté por ahí arriba por el top, se lleve más que el que esté por abajo. Es que es normal. En la raid, en cualquier tipo de juego. Y te pongo los ejemplos donde yo estoy bien posicionado para que te lleves una idea de las cosas. No puedes pensar que una persona que venga aquí y meta 20 pesos se va a llevar más que el que vino y que metió 100. No existe eso. Y ahora les voy a explicar en mi experiencia personal lo que yo estoy viendo más o menos desde que entré. Hace ya va a ser alrededor de dos semanas. Y quiero que ustedes tengan claro a la hora de entrar, dependiendo de tu presupuesto, qué tipo de presupuesto se lleva cada uno de los caminos. Y si ese camino es para ti. Algo importante, si tú eres un tipo de esto, como yo, un poco medio loco, o esto más acelerado, más enérgico, más, no sé cómo decirlo, pero que tú no eres un tipo de esto más aflemático, más tranquilito, no sé qué, la parte está del staking y esas cosas te va a llevar mucho, mucho, mucho dolor de cabeza porque tú vas a querer que pase algo siempre. Métete a sembrar, métete a hacer otra cosa. Pero no te metas simplemente a comprar un pack, dejarlo ahí, venir de vez en cuando a mirarlo porque te va a volver loco. Lo mismo para la otra parte. La persona que es más tranquila, más flemática, no te pongas a estar jugando, haciéndote trading en el mercado, que después no vas ni a poder dormir. Vamos a ver esto. Una de las formas que vi, que bueno, fue la forma que yo escogí para entrar, que es la que yo escogí siempre en todos los juegos que tienen el farming y esas cosas. Bueno, la primera forma que yo escogí para poder entrar aquí adentro fue, yo cogí un capital, puse el capital que yo quería entrar, yo dije, bueno, yo voy a entrar con 200, con 200, ¿qué me puedo comprar? Me puedo comprar para acá. A mí, ustedes me conocen, tengo una debilidad muy fuerte para abrir packs, me pasa lo mismo con Rising Star, con todo me pasa igual, que me gustan, me gusta abrir packs, me gusta abrir packs, a ver si la suerte me acompaña. Tuve suerte, me sacaron unas cuantas legendarias, algunas cositas, no me salió tierra. Ahora, cometí un error. ¿Dónde está el error que yo cometí? Véanlo aquí. Yo me había comprado unas cuantas tierras de estas, de las tierritas normales, en el mercado, porque yo consideraba que estaban en buen precio, 2.20, 2.25. Véanlo, ahora mismo está en 1.99, no está ni siquiera en 2 años las tierras ahora mismo. Es decir que bajó bastante el precio de las tierras. Yo me compré, creo que fueron como 5. Y después, cuando me pongo a abrir los packs, me salieron un par de tierritas. Entonces, ahora yo tengo en mi granja demasiadas tierras y ya la SISO se está acabando. Es decir que me quedan 3 días. Yo no voy a comprar nada de otoño si ya la SISO se va a acabar. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo? Es planificando la SISO que viene, que es el invierno. Vengo aquí a mis cartas y yo digo, bueno, ¿qué cartas tengo yo de invierno? Quito esto que hay aquí y me voy a quedar simplemente con las cartas de invierno. Bueno, esas cartas de invierno ahora yo voy a ver y yo digo, bueno, yo tengo 11 tierras de un solo slot y tengo 2 tierras de 12. Es decir que aquí es como si yo tuviera 4 de estas más 11 son 15. Yo planifico mi temporada y yo digo, perfecto. Esta semilla que yo tengo aquí, que se demora 4 días y me va a dar 5 grano por 3, me daría 15 a los 4 días. Tengo una, perfecto. Bueno, tengo una tierra aquí por 4 días y tengo otra tierra aquí de 7 días, serían 11. La temporada dura 14. Ya yo tengo una tierra ahí que está comprometida con estas 2 semillas. Ahora me queda una segunda de aquí de 7 y aquí tengo 5 de 10. Ya lo tengo de estas que tenía aquí. Tengo 5 comprometidas durante 10 días. Perfecto. Tengo 5 de 10 días. Una de 7 días. Con estas 4 serían 11 días. Quiere decir que hay 6 tierras, 6 tierras de las que yo tengo que están comprometidas con más de la mitad de la season. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Venir aquí y decir, bueno, mira, tengo esta, que es una de las semillas que más me gustó, que es de las que me salieron, porque el diario que se demora un día me daría 10. Es que 1 por 10 está perfecto. Esto está especial porque sería 10 diarios. Perfecto. Tengo 16. Pues perfecto. Yo tengo aquí que calcular que si la season tiene 15 días, yo tengo una tierra para 15 de estas, que sería si yo no dormiría o si yo lo hiciera exactamente, exactamente igual. Así que yo tendría que pensar más bien esto aquí en 14 para dejarme un par de horitas o que se me olvide o que tenga un problema o lo que sea. Bueno, 14 de estas me va a ocupar otra tierra. Es decir, que ya tenemos ya 6 con esta de aquí, 7 de 15. 8 por aquí. Ya tengo 8 tierras ocupadas con más de la mitad de la season. Perfecto. ¿Qué me quedan aquí? 17 de 2 días. Voy a necesitar 2 tierras para dividir esta de aquí en lo que se va a demorar la season. Y me haría falta otra tierra para completar estas 3 que tengo aquí. Es decir, que yo la parte de las tierras ahora mismo la tengo bien cubierta. Es decir, que tengo más tierra de las semillas que voy a poder necesitar para sembrar en la season de invierno. Y ya lo otro que tengo que hacer son las recetas y las cosas. Perfecto. Entonces, la parte tierra. Yo cometí un error. Yo compré más de lo que tenía que haber comprado. No debía haber comprado tantas tierras, pero bueno. Al menos ya las tengo. No fue tampoco una superinversión. Fueron 2 hay cada tierra. Perfecto. Ahora, yo tuve la suerte de que me salieran algunas buenas semillitas. Una cosa que tú tienes que tener en cuenta. Si tú entras el camino de farming, que es el que yo estoy siguiendo ahora mismo. Ese camino de farming. Recuérdate que la semilla te sirve simplemente en una season. A menos que sea una semilla legendaria como la mía que yo tengo aquí. Que esta de aquí. Que está legendaria. Esta me sirve en dos seasons diferentes. Ella va a tener, creo que es otoño y verano. Que ella me va a poder producir. Y también la parte de la semilla va a jugar mucho con las habilidades especiales que tenga tu semilla. Como esta de aquí, por ejemplo. Que se sigue produciendo hasta que la season se acabe. Lo mismo que me pasa con este girasol. Que tiene una producción hasta que la season se acabe. Y tiene un 10% de no caer en enfriamiento. Que bueno, es un poco repetitivo estas dos juntas. Porque al final si sigue producción hasta que se acabe la season. El enfriamiento me da igual. Porque de aquí a que llegue la otra season. Ya va a estar ya pasado el periodo de enfriamiento. Ahora. ¿Qué tienes que tener en cuenta también? En el farming. Tú tienes que tener en cuenta esta misión de aquí. Esta misión de aquí que es el. Los cofres. Los cofres que te van a dar por completar las misiones de la season. Que se acaba a la misma hora que se va a acabar la season. Esto de aquí te va a dar recursos muy, 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 muy importantes. Para desarrollarte dentro del juego. ¿Dónde? En el crafting. Este crafting de aquí. Es decir, que tú vas a poder crear cosas. Por ejemplo, yo tengo ahora mismo esta receta. Que me salió. Es decir, me salió no la receta, sino el plano. Pero para yo poderme hacer esto de aquí. Me hace falta la madera. Me hace falta la pierra. Los lingotes y todo. ¿De dónde sale toda esa cosa? Pues esas cosas van a salir de este cofre que está aquí. Ese cofre que está aquí te va a dar todos los productos. Que tú vas a poder necesitar para poderte crear las cosas. Y una vez que ya tú tengas creadas esas cosas. Vas a poder venir aquí y empezar a crear recetas. Por ejemplo, yo con mi... Con mi cosmena voy a empezar a poder producir miel. De diferentes tipos de recetas que yo tenga. Y vean aquí la diferencia. Que esto es algo importante. La diferencia que hay. Si tú recoges algo de una estrella. Y tú lo vendes. Te daría 24 por esas flores. Pero ya poniendo los ingredientes que tú tienes. Más esto. Y creando algo. Estaríamos hablando de entre 37.60 y 112.80. Diciendo que esto es sin el bonus de la tierra ni nada. Porque recuerden que estas cosas tú las pones en diferentes tierras. Y mientras la tierra mejor sea. Mejor te puede dar el producto al final de ese crafteo. O de la creación. Como tú le quieras llamar. Entonces, vean lo que tiene que haber por lo menos una diferencia de 12 puntos. O un poquito más. Yo estoy mirando ahí la diferencia que hay entre los crafteos. Y son bastante. Mira, 32, 44. Por aquí, 40, 54. Es decir, 12 y 14. Más o menos. Por ahí está la diferencia de las cosas. Es decir, que no siempre lo más rentable va a ser recoger, vender, recoger, vender, recoger, vender. Vamos a poder utilizar estas cosas de aquí para poder crear productos que se van a poder vender más caros. De todas formas, yo les voy a ir haciendo videos de todas estas cosas más hacia adelante para que veamos viendo cómo sacarle una rentabilidad enorme al farming lo mejor posible. Y esto es siguiendo el camino del farming. Ahora, ¿qué otro camino se puede coger? Por ejemplo, aquí está el leaderboard del farming, de la gente que más siembra, los que más recogen, los que más shares venden. Que aquí no es que todos los que han vendido aquí altos es simplemente recogiendo la cosecha. Esa gente que está aquí arriba, en los tops, ellos tienen todo lo que hace falta para ir creando todas estas recetas y van vendiendo después las recetas. Ellos no venden esto aquí. De hecho, se mueve bastante el mercado de las semillas, de las cosas que se mueve porque hay gente que tiene estrategias ya ligadas a su sistema. Que lo que van vendiendo es siempre, siempre los productos resultantes de los crafteos y de las cosas que hacen aquí. Y por eso están posicionados también en el ranking ahí arriba. Ahora, algo importante que tienes que tener en cuenta. Ya aquí está el leaderboard, te estoy diciendo, bueno, lo que hacen ellos. Ahora, el holding reward. Este holding reward va a depender mucho del poder que tenga tu cuenta, que te lo he explicado ya en otros videos. Tanto los criterios que hay aquí son cuatro. La cantidad de crop que tú tengas. La cantidad de pack alfa. La cantidad de pack beta. Y la cantidad de cultivos, de tres estrellas, que tú hayas logrado recoger. Este camino que hay aquí, yo lo veo un poquito más largo, un poquito más enredado, que meterte en el farming, que vas participando. Porque el farming también te puede ayudar a contribuir con esto. Porque sin el farming no existe esta partida. Quiere decir, tú puedes decir, yo voy a ponerme a jugar, voy a ponerme a ir crafteando y haciendo cosas. Pero con el farming vas a poder conseguir los crops, porque vas a estar en este leaderboard de aquí. Que sea mucho, que sea poquito, pero lo vas a poder conseguir. Y vas a poder también conseguir las partes estas de las tres estrellas, las calidades, de tres estrellas de calidad. ¿Qué te quedaría? Simplemente los alfa, los pack y los beta. Ya los pack alfa no hay, porque se acabó esa venta. Lo que hay ahora mismo es la venta de los pack beta. Usted va y se compra sus packs beta y te va a dar un poder dentro de la repartición que hay aquí adentro de los top holders. Ahora, este camino que está aquí es para gente que ya viene con un capital un poco más fuerte. Alguien que dice, yo tengo un dinero, creo que este proyecto está bueno, quiero apostar por este proyecto. Me meto, compro una buena cantidad de packs. Me meto en el mercado y compro unos cuantos productos, unas cuantas cosas. Me meto a comprar crops. El crops. Y te metes a comprar crops y cuando vienes a ver, te metes en un nivel aquí adentro que está bastante fuerte. Mira, véanlo. Si ustedes ven aquí adentro, mira, esto de aquí. Vean, este tipo tiene de las cartas, pero mira, del crop tiene 4 millones, 150 mil, 520 de poder. Esto aquí está especial porque el tipo tiene 4 millones de crops adentro. Así que cada crop te da un punto de poder. Ese poder que tiene, la mayoría del poder que tiene, lo está teniendo de los crops. Y miren los alfa, los packs alfa. Él debe haberse comprado un camión de pack alfa porque ahora mismo tiene 5 millones, 874 mil de poder. Nada más que los packs alfa. Y cada pack alfa, creo que eran 2. Si, cada pack alfa son 2 mil de poder. Es decir, que él debe tener una buena cantidad de pack alfa para poder tener esa cantidad de poder que hay. Lo mismo con los packs beta. Tiene bastante poder también de los packs beta. Y de los crops, es decir, de la semilla de 3 estrellas, tiene un poquito, tiene 228. Ahora, si nos vamos para aquí, mira, estos de aquí abajo, vas a ir viendo que tiene un poquito menos de un pack o del otro. Pero lo que sí se mantiene siempre es esto, es los crops. 23 mil crops. Este de aquí, véanlo, el crop se mantiene. Ellos siempre, siempre, siempre tienen crops. Y por supuesto, la mayoría de esta gente que tienen crops es que llevan tiempo jugando o que invirtieron al juego. Entonces, este es otro camino que tú puedes seguir. Venir aquí, meterte aquí adentro y participar en la repartición de los hives que reparten ellos. Que no está nada mal la repartición de los hives. Por supuesto, ellos lo están diciendo aquí. Esto es un APL, vaya, 17% tampoco es la panacea, pero es mejor posiblemente. Si tú tuvieras aquí un APL de 17% no te lo da ningún banco. Vamos a empezar por ahí, un ejemplo. Y para que un producto de inversión, un producto de stake o lo que sea, te dé un 17% al año. Estamos hablando de cosas más, los regulares que uno conoce. En hacienda, en esta, aquello, en compra y venta, no sé qué. El 17% hacerlo es bastante difícil. Entonces, esto es para alguien que venga y diga, bueno, yo quiero meter un dinerito acá adentro y tengo la posibilidad de esperar ahí. Y si algún día se pone un poco mala la cosa, señor mío, esto que está aquí siempre se va a vender. Los packs, tanto los alfa como los beta, siempre, siempre, siempre los packs se van a vender. Entonces, hay que ver, dependiendo del dinero que tú tengas y lo que tú quieras hacer dentro del juego, los caminos que tú puedes elegir. Y otro camino que es el que me gusta más a mí es el del trading. La gente que viene aquí, se mete aquí adentro, compra cruz. Y dependiendo de los momentum que tenga el juego, dependiendo de los momentos del mercado, puedes hacer trading y no corres ningún tipo de riesgo, ni de pack, ni de farming, ni de nada. Y simplemente estás jugando con el token. Y si el proyecto va bien, el token normalmente tiende a ir a la alza o a mantenerse. Y puedes ir jugando un poquito con el token. Y siempre hay un poquito de ganancia entre lo que tú vas comprando y lo que tú vas vendiendo. Por supuesto, para hacer eso, te hace falta también un capital medio elevado. Puedes hacerlo con 10 pesos si tú quieres. Pero es un poquito menos rentable. Entonces, a la hora de tú entrar al proyecto, tú tienes esos tres caminos, que son los que yo vi y que me han gustado más. Puedes irte al farming y ir creciendo, ir haciendo esto, ir mejorando, y llevándote tus crups y ganándote tus cositas. Puedes simplemente meterte como inversor aquí adentro, holder, guardarte NFT, y comprarte las cosas que tú quieras y esperar a que te vayan llevando todos los días. Porque eso es diario. Todos los días se van repartiendo los Hive a la gente que tiene más de 20 mil de poder. Los que tienen esos cuatro factores de los packs, de los sembrados y los crups, que han subido a más de 20 mil de poder, todos los días se les reparte un porcentaje de las ventas que hay de los packs. Es lo mismo que lo que hacen las gente de Hatchkin también, que van viendo de lo que se va haciendo en el mercado todos los días. A la gente del Staking y eso, bueno, le van repartiendo igual un poquito de esos Hive, lo que esos Hive se compran en Boots y te lo reparten en Boots. Aquí esta gente lo reparten en Hive directo y te lo mandan directo a la Wallet. Aquí ellos no compran crups ni nada de eso. Entonces, tienes varios caminos. Puedes hacer trading, puedes meterte como holder, puedes participar como farmer, como lo que te dé la gana a ti, pero sí quiero que te metas en la cabeza algo. A la hora de sacar la rentabilidad, a la hora de tu pensar en el retorno de la inversión y en todo, si tú estás siendo farmer, tienes que sacar cuenta, como te expliqué ahorita, de las tierras que tú tienes, lo que vas a poder sembrar, lo que te va a producir, las cosas que te vayas a comprar en el mercado. Todo eso lo vas a tener que tener en una lista y ver bien a la hora de comprar algo, cuánto te da, cuántos días se demora la producción, cuánto te piden en Hive. Es que es un buen precio. Recuerda que una semilla que tú la puedas utilizar en una sola season son 45 días antes que la puedas volver a utilizar otra vez. Es decir, el retorno de esa inversión de esa semilla se demora bastante porque tú la vas a poder utilizar. Ella cae en enfriamiento, hasta la otra season después que viene de nuevo, no la puedes volver a usar. Te pusiste las pilas y te salió como a mí, que me salió un par de legendarias, te salvaste, vas allí y la vas a poder utilizar en dos seasons. Tienen buenas habilidades, tienen buenas cosas, pero tampoco es difícil también con el lío de los packs. A mí porque me gusta, pero también ir a comprar packs y empezar a abrir los packs a lo que te salga puede ser una muy buena cosa porque hay cosas que me han salido a mí en los packs que están en más de 100 Hive, que yo con vender 3, 4 cositas, esa mata de mango que a mí me salió, eso mismo de las abejas y 3 o 4 recetas y cosas que a mí me fueron saliendo ahí, vendiéndolos. Ya recupero ya todo lo que yo hice para los packs. Entonces, hay que también tenerla, a lo mejor te sale bien y te salvaste. Hay que tener cuidado a la hora de entrar, estar siempre bien informado, ir a los Discord, saberte las preguntas, saberte la respuesta a tus preguntas, si no te las sabes, me la dejan a mí en los comentarios. Oye, no sé esto, cómo se hace esto, qué hay, me gustaría un video de tal cosa. Lo que sea que tú quieras saber, me lo dejas siempre en los comentarios. Espero por allá por Telegram, me dices qué caminos cogiste tú, si has entrado, si no has entrado, qué te pasa, que por qué no has entrado, dime qué te gustaría para poder entrar. Lo que te dé la gana a ti, me lo pones en los comentarios. Un abrazo grande y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!